Música Alabados el Santísimo Sacramento, hola, aquí estamos contigo y para ti en este espacio del año bíblico de católicos portoébico con la hermana Fabiana. Un gran abrazo a todos nuestros seguidores. Ya sabéis que recorreremos la vida de los principales personajes del Nuevo Testamento en su encuentro con Jesús. Nos sigues. Pero, ¿dónde abundó el pecado? Sobreabundó la gracia. Romano 5, 20 Por medio de Adán, la muerte entró en el mundo. La transgresión, la desobediencia y la condenación corrompieron la humanidad. El pecado trajo el desorden y el desequilibrio para la vida del hombre. Tenemos la responsabilidad comunitaria e individual al mismo tiempo, delante de cualquier actitud que elegimos, sea buena o mala. Hoy, de modo especial, conmemoramos la fiesta de la Epifanía. Recordamos así la manifestación del amor de Dios. En el misterio de la encarnación, podemos contemplar la revelación concreta y visible de Dios que se hace hombre para amarnos más de cerca. Jesucristo nos regaló con su vida la fuerza de la gracia, que nos salva de la condenación y nos libera del pecado. Adoremos al Señor en espíritu y verdad. Manifestemos a Él la gratitud de nuestro corazón. Que Dios os bendiga. Feliz Día de los Reyes. Os esperamos la próxima semana. Alabado ser Santísimo Sacramento. Sea por siempre bendito y alabado. ¡Gracias por ver el video!